7 Mira, antes le dice el 23 igual que el PUNCO MB, el 09 Gracias. El 21, el número de Nahuel es la mujer Ay, Cuch. Y el 23 el que la cocina Mariposa dice No, el 16 es el de Iceberg La mariposa A mí me las personas, las mujeres porque a mí me gustan las mujeres, no porque las mujeres sean en sí así pero las mujeres que tienen una mariposa en su perfil de Instagram me dan a mariposas traicioneras Sí, dice que puede ser la mariposa o el cocinero dependiendo en cuál, si es en el de los sueños o en la quiñola Y si en Instagram tiene la mariposa o el ojo ese turco son re traicioneras Facto Así que ya saben, gente. Qué hermosa la mujer barbuda, dice Curaman No sé de cuál habla Ya sale La just, no se le ve la barba y a la Emi No, está tan larga todavía A ver No, te sacaste los bigotes Yo no tengo bigotes ¿Cuándo? El otro día Yo me los saqué hoy Mirá vos Sí, éramos las bigotonas en un momento Éramos las bigotonas Saludos a San Martín de Tucumán desde la Ciudad MX Juan Momazo Gracias, Juan Y nosotros vamos a escuchar 7-7 con Eladio Carrión que tiene uno de los mejores videos que se ha hecho en la humanidad En Hollywood Recién veo que era en Hollywood Mirá, poné de cero, por favor Mirá Ojalá que estén lleno de guasa Sí Mirá, mirá, mirá Esplotable La López escena Nos vemos viejo Los mafiosos y los solos Son aliados 7-7 Movimentado Y en la capi Voy a quererle Roleteando Y en el olo Voy gastando Bajas verdes Los Rolexes Vos brillando Y el trabajo Va pagando Doble tono el EP Doble tono la noleta Doble tono el Mayback Doble tono la copeta Marihuana Super Saiyajin Jumando vegeta Como Brian arrebatado Dando vuelta en la jimeta Yo No llamo a la conexión Si la conex soy yo No tengo que confiar en nadie Si tengo mi club No tengo miedo Hace tiempo Se encabetó Compa Eladio Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Avanzando, patrullando Pues ya saben la camisa que me cargo Por si se había preguntado Y en la capi o en Gedele voy brillando Bien flacosos, somos varios Bien flacosos, somos varios El Spiderman Arriba las plumas pesadas Que tema, boludo Amigo, no quiero que termine más esta canción Y encima como arranca, ya arranca con el bailecito Mirá, mirá, dale Y ya te da ganas de bailar Ahí va Es el Spiderman ¿Se acuerdan que el año pasado todos los días nos enviaban esta canción Y el Spiderman bailando? El flaquito ese Qué temazo Me encantó Y el video me encanta Yo quisiera, si algún día Alfi, quiero que hagamos un tema Con el coach, los tres Pero quiero que llenemos de WhatsApp el estudio así como es Bueno, listo Y Memi, como nosotros nos peguemos, ellos no caen, ¿no? Todos vagos así acá Bueno, no hay problema Ustedes no van a estar invitados Sí, no, no hay problema Si nosotros queremos WhatsApp, digamos Ah, bueno ¿Quién les va a llevar las WhatsApp? Bueno, ustedes que deseen tránsula, a ver cómo las consiguen No, ustedes No, no, tránsula No, no, ya está Bueno, vos vas a estar, Jus No, no, yo no hay esta No sé que no lo vas a conseguir ¿Vos lo vas a conseguir, mamí? Ah, no, si no No, yo no conozco a nadie Tampoco Yo soy de Salta No, tengo muchas amigas acá Tranqui, Alfi No Que hay más que estrellas Claro Así que no pasa nada Siempre fue así Gracias, José Bates Bates Que deja su mensaje Dice, Fierro para México Amigos, me gustan mucho sus reacciones Gracias, José Gracias por tu dólar Llegamos a la quinta ya con esta, Coach Así es 5 de 20 Bueno, vamos a llegar a las 20, eh Me encuentro cuando se ponen bien belicones Dice Icebeard Es que este tema te pone así Y G de la de lentes Dice Sim de Pucho Alfi Alfi Cosimano Alfi Cosimano La güerita de lentes La güera de lentes Cunco, ¿para cuánto te tatúa el logo de la CT? No, no sé cuándo No te podría dar una Una fecha Una fecha estimada No llamen a la Cone Si la Cone son la clásica Dice el Derek Ah, sí Bueno, señores Hasta acá Esta reacción Espero les haya gustado Son las 7 de la tarde